San Pedro San Pedro San Pedro mi donar y moviendo los pinreres nunca perdido el compás dicen que si soy antigua una España trasnochea y yo me río lo mío de eso de la antigüedad porque levanto los brazos me pongo regalá y diciendo con la vaina a quien lo quiera escuchar una heralda maura pastora no tiene edad como la torre de oro y el palacio de Santelmo pastora no tiene edad porque he perdido poder en una en una rica real entre Isabel y Fernando en mi granada imperial y no hay tabo de alma que no pueda demostrar que no que no que pastora 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 imperio ni quiere ni tiene edad que pastora 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 imperio ni quiere ni tiene edad 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 que no en esa esa en esa